Me soy Paul Ríos, el director de Locarri. Bueno, Locarri es una organización vasca que trabaja por la paz, el diálogo y la reconciliación. Bueno, el propio nombre de Locarri significa lo que sirve para unir y nosotros intentamos ser una plataforma donde personas de muy diferentes opiniones, identidades, ideologías políticas puedan colaborar y trabajar con el daño para conseguir la paz en el país vasco. Y bueno, hoy hemos tenido uno de esos grandes momentos que siempre está sonando cuando te dedicas a estas tareas por la paz. Ha sido este encuentro aquí en México, que ha contado con el respaldo de importantísimas organizaciones, de expresidentes y de exmandatarios de toda la América América. Y bueno, pues al final ha sido un acto en el que hemos visto que hay interés por nuestro proceso de paz, que vemos que recibimos apoyo, que no estamos solos en este camino. Y bueno, pues que realmente esto nos anima a pensar que podemos construir nuestro futuro y consolidar este proceso de paz que tanto nos hacía falta en la sociedad. Y bueno, pues que nos hacía falta en la sociedad. Y bueno, pues que nos hacía falta en la sociedad. Y bueno, pues que nos hacía falta en la sociedad. Y bueno, pues que nos hacía falta en la sociedad. Y bueno, pues que nos hacía falta en la sociedad. Y bueno, pues que nos hacía falta en la sociedad.